Queridos amigos del marketing, hoy os voy a explicar una de las técnicas de marketing básicas que es cómo presentar un producto para que parezca más barato y la gente lo compre más cuando realmente no lo es. Bueno, una de las estrategias básicas es lo que se llama el pack ahorro y vamos a ver ahora un ejemplo muy curioso. Estamos en un supermercado de Mercadona, por ejemplo, la Fanta normal de 2 litros. Si la compras suelta te sale un litro a 0,62. Pero si compras el maravilloso pack ahorro, con el que parece que te vas a ahorrar una pasta porque es un pack ahorro, el litro te sale Fanta naranja a 0,63. ¡Uh! Tremendísimo. ¿Es chulo o no es chulo el marketing? Bueno, chao.